Buen día gente, ¿cómo están? Bueno, me hizo el video acá en la estación Primera Junta y bueno, voy a ir a ver qué les puedo mostrar por ahí qué puedo vlogar. Bueno, inicio. Bueno. Bueno gente, estaba pensando, ¿no? Estaba pensando y me quiero plasmar acá. Y ahora que uno pertenece a este a este mundo de creación de contenido todo, tan fácil las cosas no son. Como quizás alguien la ve de afuera. Una, bueno, grabar en la calle es bastante complicado. Y otra es porque no sabe bien qué filmar o... Es bastante complejo. Por eso yo hago los videos quizás no son los mejores del mundo, pero bueno, creo que es preferible hacer algo a no hacer nada. Así que voy a seguir siguiendo contenido así. Voy a mostrar un toque de acá, ¿cómo es? Y bueno, seguí avanzando. Quería desplayar esto que se me ocurrió y algo tenía que grabar por acá, ¿no? Vamos. Miren esto. Esto parece que quedó de la época del COVID. ¿Qué va a decir? ¿Y esto es una boletería? Pero yo no sé si es una boletería de antiguo o qué, pero no. No, no, obviamente que no se vende boleto. Pero quedó. Quedó de cuando se vendía, ¿no? Tiene una caja de matricosido, pero está vacía. Bueno, seguimos avanzando. Vamos nomás. Gente, eso que decía que no es fácil crear contenido porque no sabés qué filmar, lo decían en el sentido de que, por ejemplo, en el subter, ¿viste? Había gente durmiendo durmiendo ahí en el piso, ¿viste? Y no sé si da a filmar eso o no. Porque es como que querés lucrar o te querés beneficiar con la desgracia de otro. Eso parece. Eso parece. Bueno, seguimos avanzando. Vámonos. Bueno, gente, lo bueno es que el clima mejoró porque a su rato estaba nubilado, estaba por llover. Así que mejoró un toque. Ahí les muestro todo el trabajo muy bien. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Tiene que ir a dejar el edificio allá a ver qué encuentro en el trayecto. Así que vamos para allá a ver qué onda. Vámonos. Bueno, acá están filmando una película, no sé qué. Miren. ¿Sabés que algo están filmando? Está de camarógrafo todo. Vamos a ver qué onda. Igual seguimos con nuestro recorrido, ¿no? Parece que es una especie de publicidad, no sé bien qué. Probablemente sea una publicidad porque están como en ropa deportiva. Ahí va otra toma. Bueno, seguimos avanzando. Vámonos. Gente, eso que estaba diciendo también, de que es difícil grabar contenido, también creo que depende de la que uno apunte. Porque yo vi que otros, YouTube, otros vloggers, filman a la gente que está consumiendo, ¿no? Y le dice, ¿Vos con qué te cagas la vida? Y ya me parece muy extremo filmar esas cosas. Andás a ver la vida del chavón, ¿no? Pero bueno, cada uno que está filmando es como que apunta a un perfil diferente, a un público diferente. Bueno, ahora les muestro una imagen de acá, ¿cómo es? Gente, toda esta zona, toda esta zona que estoy recorriendo ahora, no lo filmo, no, porque no lo estoy filmando. Pero hay un montón de gente que duerme en la calle, hay un montón de covachas que veo por todos lados. Se nota, se nota cuando hay gente que está durmiendo. Ahí hay una, ahora la voy a filmar, pero no me gusta filmar a las personas que están durmiendo. Allá hay como 3, 4 y por todos lados, ahí fuera de jodas, por todos lados, pero no voy a filmar a las personas, quizás filme alguna que otra covacha y nada más. ¿Qué voy a decir? Bueno, eso nomás, sigo caminando, sigo con recorrido y vamos a ver qué más les puedo mostrar. Seguimos, seguimos avanzando, vamos. Acá se ve que se acuestan y bueno, por allá en el fondo hay un par más, así que esa no la voy a filmar. Seguimos, seguimos avanzando. Gente, si son pobres como yo y quieren respirar un poco de riqueza, tienen que venir para acá, miren. Vienen para acá. A ver si se pueden contagiar un poco, un poco de conocimiento de riqueza. Bueno, seguimos avanzando. Vámonos, miren, acá hay una entrada secreta. Vamos. a ver si se puede contagiar un poco de riqueza. ven gente de esto lo que yo les decía, covacha así, de estas covacha hay por todos lados. Y acá de frente hay un edificio. Ese es, los dos extremos. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver qué onda. Miren, todo esto que está acá es porque le sacan el cobre, ¿no? y a veces lo queman, los cables a veces lo queman para sacarle el cobre. Pero lo que tiene es que el cobre, el cable quemado te pagan menos. En cambio, si vendés el cobre con el cable pelado, sin quemar, te pagan una monedita más. Se ve que acá una banda de gente quema todo para poder sacar el cobre o lo que sirve. Y miren acá, acá de frente tenemos esto. Así que, bueno, de este lado pelan cobre seguramente y acá está esto. Bueno, vamos, seguimos avanzando. Y acá se ve que estuvieron trabajando, sacando el cobre. y allá pasan un par de patinadores escuchando a Brindispear. Brindispear, ¿no? Sí. O Brindispear, como se diga. Bueno, acá se ve que todos buscan, buscan la forma de sobrevivir, ¿no? en esta zona. Bueno, vamos, seguimos avanzando. Mira, hay un colchoncito. Un colchon. Vamos. Mira, acá se ve que hay alguien. Esto perfume lo junta. Este de vidrio así se lo voy a dejar, obviamente. Mira, este de vidrio, todo eso se junta. ¿Por qué? Porque hay gente que compra eso, le pone otro perfume, después le buscan la cajita y lo venden, no te digo como perfume nuevo, pero sí, se vende, o sea, lo fácil de vender. Sí, es una botellita de vidrio con la cajita y todo. Bueno, seguimos avanzando. Vamos nomás. Bueno gente, no lo voy a mentir, en esta zona ya es más peligrosa porque, sí, allá hay bastante otro perfil de gente, o sea, se mezcla todo acá. Así que, bueno, seguimos avanzando. Tampoco voy a filmar a la fisura, ¿no? Bueno gente, esta es la zona de retiro y por eso hay tanta gente contante pelando cobre, buscando cobre. Allá trata la Villa 31 que en otro video filmé. Y bueno, acá les muestro un toque así general como es. Allá está el Hotel Sheraton y bueno, una vista general de como es acá. Así que, seguimos, seguimos avanzando. Vamos. Miren, acá quedó un par de teléfonos de los antiguos. Ahí se puede mostrar un toque. Bueno, lo muestro así que puede. Seguimos, seguimos. Bueno gente, lo que estoy viendo acá en la zona de retiro es que se redujeron bastante, ¿cómo se dice? los manteros. Antes estaba la grota lleno de manteros toda esta zona ahí atrás. Ahora hay manteros pero menos cantidad hay. Bueno, seguimos avanzando a ver qué más les puedo mostrar. Vamos. Obviamente que se iba viendo el mantero, ¿no? Pero no la cantidad que había antes que era impresionante. Ahora al menos se puede cambiar un poco más. Ahí seguimos avanzando y bueno, ya tenemos, creo que retirando, ¿no? Así, seguimos avanzando un toque más a ver qué más les puedo mostrar y ya creo que ya estaría finalizando. Bien, colchón. Bueno, vámonos. Bueno gente, recién estaba grabando afuera y uno me dijo guardárselo. Bueno, así es, es, a veces hay un cierto lugar que hay cierto río. Bueno, listo, seguimos. Bueno gente, ya saben, si les gusta el tipo de contenido, le dan me gusta y se suscriben a mi canal. Bueno, la agradezco, vamos bien al resto, papito. y se suscriben a mi canal. ¡Suscríbete!